María Esteve, hija de Pepa Flores más conocida como Marisol y del fallecido bailarín Antonio Gades, interpreta a Elena desde 2009 en una conocida serie de televisión, papel que compagina con la presidencia en la Fundación Antonio Gades. María tiene claro que de no haber sido actriz hubiera seguido los pasos de su padre y sería bailarina. La actriz asegura querer al cine español y se siente en la obligación de cuidarlo. Entre sus múltiples trabajos en la gran pantalla se encuentran las películas El otro lado de la cama y Los dos lados de la cama. A comienzos de este año empezará a rodar la quinta temporada de la serie que junto con la Fundación serán sus únicos trabajos ya que la actriz prefiere no abarcar muchas cosas para poder disfrutarlas. Lo que más le gusta de su profesión es el momento en el que trabaja y lo que menos la parafernalia que hay alrededor. El hecho de que interpretar un personaje permita a la gente que se crea con derecho a juzgarte, esa es la peor parte, ha declarado la actriz. Cuando le han preguntado por un trabajo en común con su madre, María ha contestado que nunca se lo ha planteado ya que lo ve imposible.